La historia de la música rock 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 desviado y, bueno, pues marginal de alguna manera. Él fue quien empezó a impulsar la noción que luego un personaje español retomó, y mucho, porque no hace falta ser, tener una habilidad para ser un artista, y ese concepto se lleva tanto a la pintura como a la música y al cine, porque Andy Warhol, igual que ese personaje español del que luego hablaré, pues empieza a hacer películas en Super 8, pues yo que sé, de una chica que se levanta y desayuna por la mañana, o sea, que no hace, simplemente retratar escenas de la vida real, ¿vale? Entre toda esa cohorte de gente que se arrima a Andy Warhol para subir, porque todo el ambiente de Nueva York en aquella época gira en torno a la discoteca Studio 54 y a Andy Warhol, porque cualquier cosa que dice Andy Warhol, de la noche a la mañana se hace famoso, entonces, bueno, pues los músicos se arriman a él, hay un tal Lou Reed, que tiene una banda, con un tal John Cale, que se llama The Velvet Underground, y, bueno, pues está por ahí, en ese ambiente, digamos, chupándole el culo a Andy Warhol, y Andy Warhol de repente decide que una modelo alemana, con una vida muy turbia, porque se había hecho modelo a los 14 años, supuestamente, esto lo dice la Wikipedia, a los 15, está en una base militar norteamericana y la violan, y, bueno, pues dice que le obliga a que esa mujer sea cantante del grupo. Estamos hablando de Nico y de la Velvet Underground, del año 64, ojo, que todo esto sucede mientras está comenzando el movimiento hippie. Y se lo llevan, se llevan a la Velvet Underground a California, en el año 65, fijaos que esto coincide con Franz Zappa, todo el autobús de Ken Kesey, la prueba del ácido, todo está sucediendo al mismo momento, ¿eh? Y fijaos que sucede un año después de la muerte de Kennedy, en el año 63. Todo esto, eclosina, tenéis que tenerlo claro que está todo conectado, y ahora lo vais a ver con algunos personajes, bueno, la propia Nico, a la que el manager, Danny Feinberg, del que os hablé en el documental, en el vídeo sobre el rock, que es otro personaje judío, un gay, que viene de Harvard, viene de la alta sociedad, que está por ahí pululando e impulsando a Andy Warhol y a toda esa trupe que se mueve a su alrededor, y en donde, por ejemplo, encontramos un personaje como Ultraviolet. ¿Quién es Ultraviolet? Pues es una feminista francesa que se caracteriza por que lleva una peluca morada. ¿Os suenan las películas? Las pelucas moradas, acordaos de Julia Roberts en la película con Richard Gere, sobre esta versión de Cenicienta, ¿sí? O acordaos de Natalie Portman en la película El asesino, ¿vale? Bueno, los que estéis a cabo en la calle sabéis perfectamente que la peluca morada significa el MK Ultra. Y Andy Warhol, este personaje tan extraño, tan extraño, siempre se estaba caminando de pelucas, ¿vale? También muy curiosa la fijación de Andy Warhol en Shirley Temple, la pequeña actriz, la niña prodigio de los años 30, que sabéis que había muchas escenas pedófilas. Bueno, pues Andy Warhol tenía una colección de muñecas de Shirley Temple. Sobre la personalidad de Andy Warhol, pues luego hablaré cuando llegan los años 80, pero es un tipo rarete, rarete en el sentido de que es muy osco, que tiene una mirada extraña, que siempre está apartado. Eso le da un aire como de suficiencia, porque siempre está como en un trono, todo el mundo detrás chupándole el culo para salir en la foto. Pero ya veis por dónde voy, ¿no? Aquí, aquí, estamos hablando del año 62, 63, cuando empieza la prueba del ácido. Mi tesis, lo voy a decir porque está en mi vídeo, es que Andy Warhol fue un MK Ultra y estuvo dirigido por detrás para impulsar este movimiento en conjunción con el periódico de New York Times, que era el que, digamos, que amplificaba. Esto es lo que se llama, pues como el diario El País en España, ¿vale? Bueno, me quedo con Nico, porque es un personaje muy importante, aparte de otras modelos que aparecen por ahí, como Eddie Sedgwick, que es una chica de alta sociedad que acabó Junkie, anoréxica, a la que Andy Warhol manipuló, ¿vale? Supuestamente tuvo un afer con Botina, le lo niega. Y luego tenemos otra mujer, que se llama Anita Pallenberg, que es otra modelo medio italiana, medio alemana, que aparece por ahí, venía del Living Theater, que es el comienzo del teatro, digamos, underground y tal, que hacen teatro en la calle, ya dije, bueno, de las comunas y tal, que luego se van a California. Y esta mujer tiene un papel muy preponderante en la historia del rock, aunque sea como groupie, porque, bueno, pues fue la que creó el cisma en los Rolling Stones, que hizo que Brian Jones se acabara marchando, o la acabarán echando, y acabara suicidándose. Hay un viaje muy famoso que se realizan Kate Richards, Brian Jones y Anita Pallenberg, en el cual, bueno, pues Anita Pallenberg, pues era novia de Brian Jones, y acabó el viaje siendo novia de Kate Richards, y a partir de ahí Brian Jones, que sabéis que supuestamente se suicidó, yo mantengo que no, bueno, pues acabó separándose del grupo, y toda esta historia sobre los derechos de la marca Rolling Stones. El tema es que Anita Pallenberg y Nico eran amigas y las dos eran brujas. Esto es así, lo podéis buscar en Google, porque hay páginas en las que hablan de todo este tema satánico del rock, y, bueno, pues está claro que en aquella época, en los años 60, si aquí es donde todo empieza a confluir, pues se puso de moda entre estos chavales el tema del ocultismo, que es otra manera de llamar al satanismo. Y en este ambiente nos encontramos otra vez cómo estos personajes se influyen mutuamente, pero en este caso son dos mujeres las que, digamos, que mueven esta esfera. Anita Pallenberg con Marianne Faithfull, novia de Mick Jagger, que eran las novias en, bueno, pues fueron cambiando de los Rolling Stones, y aparecen en algunas películas, digamos, de todo este ambiente ocultista, como en performance, y, bueno, que tienen que ver con el autor de este libro Hollywood Babylon, Kenneth Anger, que es, bueno, pues el que supuestamente, bueno, supuestamente nos comienza con el cine gay y el cine satánico, ¿vale? Que influyó, a su vez, en Andy Warhol. Así que estamos reuniendo unas cuantas piezas de rompecabezas que luego van a tener mucha importancia en el desarrollo del rock. Tenemos a Anita Pallenberg con los Rolling Stones, a Nico con la Velvet Underground, y, bueno, pues ahí también entra David Bowie, que va a tener mucha importancia a comienzos de los años 70. David Bowie, pues también cruza el charco, se va a Nueva York, y entra dentro de ese grupo, se hace amigo de Lou Reed, que en aquella época, y por influencia de Andy Warhol, empieza a travestirse. Hay un disco que se llama Transformer, y ese momento en el cual Lou Reed empieza a vestirse de mujer influye, a su vez, en, bueno, pues, en el comienzo de la música glam, es decir, de la costumbre o de la tendencia de los rockeros para empezar a disfrazarse de mujer. Están los New York Dolls, que es también comienzo del punk. Hay un documental de Twisted Sister, que yo, para mí era una banda de heavy metal de los años 80, pero empezaron mucho antes, a comienzos de los 70, y ya decían que estaban influidos por Bowie y por Lou Reed, que en aquella época se estaban travestiendo. Entonces, tenemos que colocar a Andy Warhol en el comienzo del glam, porque, insisto, el álbum de Bowie, C.G. Stardust, que es supuestamente el comienzo del glam, aunque también estaban ya Mark Bolan y T-Rex, pues, travistiéndose en Inglaterra, pero bueno, ese álbum que sale en el año 1972 y que se hace famoso al año siguiente, porque por lo visto no tuvo éxito al comienzo, tardó un año en hacerse famoso, coincide, qué casualidad, con el año 1973 en el cual la homosexualidad deja de ser considerada una enfermedad. Bueno, entonces, colocamos a Andy Warhol, que empezó a hacer cine porno gay, la película Blue Movie, y, bueno, que a su vez, luego, influyó en el último tango en París de Bertolucci, y, bueno, pues empezamos a entender cuál fue el papel preponderante de Andy Warhol en toda esta contracultura, que no fue otro, a mi entender, sino el de normalizar las perversiones sexuales y derribar los valores, todos los valores, digamos, eternos, que es el valor de la belleza en el arte y, bueno, por supuesto, la deconstrucción de la música que supuso el comienzo del punk, del punk, en el que, bueno, pues Andy Warhol tiene un papel preponderante, porque él, él fue el mentor de los New York Dolls, de Iggy Pop, y también, de alguna manera, de los Ramones, a través de este Danny Feinberg, que, bueno, pues estuvo promocionando, pues a Iggy Pop y a los MC5, MC5, que son comienzos del punk, antes de que se llamara punk. Con lo cual, bueno, pues yo creo que tenemos muchas piezas del rompecabezas unidas. Está Andy Warhol deconstruyendo los valores artísticos. Siempre con ese afán, ese concepto de que ahora ya no hay exclusividad, de que no hay unos valores que hagan que un artista lo sea por encima del otro. Ahora vale cualquier cosa. Eso supuestamente te dice, pero la realidad es que solo va a llegar arriba el que tenga los contactos que Andy Warhol. Ahí está la mentira, incluye el que con los músicos. ¿Cuánta gente no habría haciendo música pero no consiguió el favor de Andy Warhol y no se promocionó? ¿Vale? Entonces, bueno, pues el año 73, con el comienzo de GLAND, 72-73, está claro que fue pergeñado por Andy Warhol y los que estaban detrás de Andy Warhol y, bueno, pues unos años después queda claro también que todo este fenómeno digamos de ridiculización de Marilyn Monroe que a su vez ya sabéis que era una M.K. Ultra, pues también lo hizo Andy Warhol pero con un empeño insano digamos de como siempre han hecho. Sabéis que en los Skull & Bones, la secta de Yale, uno de los primeros actos que hizo uno de los Bulls fue el robar los huesos de Jerónimo, del jefe indio norteamericano. o sea, no solo matan sino que luego se apropian de su figura que eso fue lo que hizo Warhol al, digamos, al comercializar los retratos de tanta gente famosa que con todos estos screen tests que hizo estaba generando el concepto de la popularización de esos artistas creados en factoría y ese es el concepto. En esa factoría en donde, bueno, pues, digamos que ensalzó la vida autodestructiva. Vale, eso es muy importante. O sea, elevó a la categoría de ídolos a la gente que se estaba autodestruyendo como todas esas mujeres travestis y tal que aparecen por ahí. Y bueno, pues esto, en un momento dado del año 83 Warhol aterriza en Madrid y hace un disco para lo que él mismo dice que es el hijo de un torero que es Miguel Bosé que es un personaje como ya dije en otro de los vídeos que hice que fue censurado que es una mera imitación de David Bowie de la misma manera que el otro señor que empezó a hacer música malamente y cine también malamente se convierte luego en el Andy Warhol español que es el señor Pedro Almodóvar y bueno pues en el año 1984 creo a lo mejor es en el año 83 que coincide con esa visita creo recordar que fue en el año 84 hay una información que una crónica posterior por supuesto del diario El Mundo porque el diario El Mundo empieza en el 92 si no me equivoco en donde se recoge una reunión en la casa de los Hatsuel que es una de las familias junto con los Mars más judías más importantes de España donde se encuentran pues el propio Almodóvar Luis Antonio de Villena Agatha Ruiz de la Prada Pitita Ridruejo creo que estaba Alaska creo que estaba Alaska y bueno pues la gente que manejaba lo que se llamó la movida madrileña eh quiero decir es que fue tan tan parecida la movida madrileña a esta movida neoyorquina que la aparición de Andy Warhol a mi me hace presuponer a mi me hace opinar que Andy Warhol estuvo allí para explicarles como generar el concepto y desde luego hizo un training con con Pedro Almodóvar que lo que hizo fue copiar esa manera de actuar todo esto de la trupe de Almodóvar de los travestis que se vivían de los sentidos y tal las mujeres despampanantes los decadentes y tal eso lo hizo Warhol dos décadas antes y lo que hizo fue copiar y bueno como tenía igual que Warhol el apoyo del New York Times Almodóvar tuvo el del país pues aquí tuvimos esta contracultura manipulada desde un primer momento que bueno pues como en Estados Unidos tuvo por objetivo derribar los valores morales y bueno normalizar la perversión sexual que es de lo que iba realmente esta contracultura en fin seguramente se me han quedado algunos aspectos por tocar pero yo creo que ha quedado bastante claro como digo hay datos hay interpretación y hay una teoría que para mí o sea Andy Warhol todavía no se sabe pero yo digo en el año 2018 que Andy Warhol pasó por estos laboratorios como el Unabomber ¿acuerdaos? que el Unabomber es de por ahí es de los años 60 cuando pasó por la universidad y tal y la valor del cerebro para mí Andy Warhol pasó por una de esas pruebas con los científicos los psicólogos y psiquiatras en Meca Ultra y ahí generaron este hombre traumatizado porque era así era un tipo muy raro que a su vez estaba manipulado para bueno dirigir toda esta contracultura en el en el sentido que ellos querían y bueno pues derribar los valores morales de la civilización occidental en los años 80 una de las mujeres que pululaban alrededor de Andy Warhol la cineasta Valerie Solanas intentó asesinarle Valerie Solanas es conocida como ya he contado en otro vídeo por haber sido la redactora del manifiesto Skum que abogaba por exterminar a los varones es muy probable que Warhol fuera el controlador Mk Ultra de esta mujer Solanas que a su vez bueno pues ha dado lugar a toda esta facción digamos más loca todavía del feminismo entre la gente que seguía Warhol o bueno seguía de ese ambiente tenemos tres personajes muy importantes Marcel Duchamp que es el hombre que colocó un originario en una exposición ¿sabes? un surrealista que luego se pasó al tema de Andy Warhol también tuvo contacto con Dalí fíjate a través de esta Ultraviolet que era seguidora de Dalí curioso tenemos a Susan Sontag la periodista judía y lesbiana y escritora y tenemos a Alan Ginsberg Alan Ginsberg creador de la NAMBLA de la organización para defensa de la pedofilia y uno de los fundadores del movimiento gay ¿vale? todo eso se movía por aquí así pues las conexiones de Warhol y toda esa factoría digamos de ideas que con esta frase con esto termino para mí vendría a ser como las casas ocupas los centros sociales de entonces porque sabéis que en Lavapiés hubo una casa ocupa que tuvo tres reediciones que se llamó el laboratorio 1, 2 y 3 de donde salió pues Pablo Iglesias y mucha de esta ideología de Podemos o sea yo creo que casi todos han pasado por ahí o por el patio maravillas que es algo muy parecido a lo de Andy Warhol que es una disidencia controlada por el propio sistema que como sabéis pues genera su propio antagonista para luego ir cambiando estas ideas que básicamente es la historia del arte moderno una serie de filósofos que filosofan contra los otros pero van llevando sabéis como en el juego de los trileros lo van llevando cada vez más al nihilismo y bueno pues esta frase de Warhol que en el futuro todo el mundo tendrá derecho a 5 o 10 minutos de fama en realidad no fue suya era de McLuhan el filósofo y comunicólogo por supuesto Warhol se apropia de las cosas y como él decía que la copia no valía nada pero bueno lo digo para que seáis conscientes de que Warhol tenía unas nociones filosóficas detrás de construistas que nos llevan a la escuela de Frankfurt y a Adorno y a Marcuse aunque Marcuse según lo que he leído yo no confiaba en Andy Warhol pero los postulados y la manera de actuar marxista de negación de los valores son plenamente freudianos de la escuela de Frankfurt y particularmente de Adorno en su ensayo sobre la ilustración en donde funda ya las nociones sobre las cuales se va a erigir el arte moderno yo creo que esa es la mejor conclusión que se puede sacar de esto bueno pues nada hasta otra gracias 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 por ver el video.